El mundo ya se cansó Ni renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Será la gracia de Dios El ángelo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Reunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que decimos Y si es pecado el amor El cielo le explica Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Reunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que decimos Y si es pecado el amor El cielo le explica Porque es un mandato divino Porque es un mandato divino La luz inmensa Especación El cuento ya no hay nada que contar